El juez de la unidad penal de Cotopaxi negó el recurso de habeas corpus al ex vicepresidente de la república, Jorge Glass. El pronunciamiento del magistrado ocurrió después de cinco horas de audiencia. Nuestro corresponsal, Patricio Viera, nos informa. Por medida de seguridad, la audiencia se desarrolló al interior del centro de rehabilitación social de La Tacunga, donde guarda prisión el ex vicepresidente de la república, Jorge Glass, desde el pasado día domingo. Después de cinco horas, Vinicio Santamaría, juez de la unidad penal de Cotopaxi, negó el recurso de habeas corpus que presentó la defensa. Un supuesto mal estado de salud sería el motivo para haber interpuesto esta acción. Así lo confirmó Harrison Salcedo, uno de los abogados que defienden a Jorge Glass. Nos han negado la acción. Bueno, seguiremos peleando en la parte jurídica y evidenció el ministerio de un informe de su puesto de inteligencia. Ahora ya lo conocemos, no es una especulación. Y dice claramente que esto es una retaliación por la fuga del señor Alvarado. No se permitió el acceso de la prensa. Quien sí estuvo presente fue su esposa, Cintia Díaz, misma que reaccionó después de conocer la resolución del juez. Que Dios los bendiga a todos, no sabe lo que están haciendo. Horas antes, varios de sus coidiarios llegaron. Uno de ellos, Ricardo Patiño, quien dijo temer por la vida de Jorge Glass. Si este es una cárcel en donde están presos comunes, por delitos comunes, entonces está en riesgo. Según su abogado, el ex vicepresidente continúa en huelga de hambre. Misma que inició, apenas llegó a este centro carcelario. Misma que inició, por delitos comunes,